Voy a empezar con un término que lo estamos gastando mucho últimamente en la Argentina, que es histórico, porque histórico son los grandes hitos, con H, los cambios trascendentales, y ahora cualquier cosa le ponemos que es histórico, que suba el dólar, que baje, que... Pero hay dos acontecimientos que a mí me gustaría destacar como históricos, hoy 10 de diciembre. Se cumplen 36 años de la vuelta de la democracia en la Argentina ininterrumpidos, algo que debería ser normal en cualquier país, pero que en la Argentina no lo es. Y también se cumple, no como decía, ustedes hablaban de esta polémica que son 100 años, no, pero al menos desde la llegada del peronismo al poder en el año 1945 hasta ahora, Mauricio Macri es el primer presidente no peronista que en tiempo y forma le va a poner la banda a su sucesor. Algo que ocurrió muchas veces a la inversa, pero que no, al menos nuestra generación no lo vio. No, no. Este episodio. Y aparte hay otro elemento, Hugo. Es cierto que desde el año 45 muchos politólogos como Andrés Malamud hablan de que en la Argentina hay dos grandes sectores, el peronismo y el antiperonismo, bajo distintos formatos. Y uno no puede disentir con esta idea, pero las últimas elecciones me parece que expresaron otro tipo de voto, más del siglo XXI y de la lamentable realidad argentina del siglo XXI, que es de decadencia de muchas décadas. Yo creo que el 48% de la población votó preocupado por la situación socioeconómica, por la inflación del 55, casi 60%, pobreza del 40, desempleo del 10%, estancamiento económico desde hace 10 años en la Argentina, a pesar de los altibajos, pero que si uno lo extiende, el PBI per cápita es lo que menos creció en la Argentina y eso duele porque tenés una torta más chica para repartir entre más personas y no le encontramos la vuelta. 48% votó por eso, por esa preocupación, pero otro 41%, yo creo que lo hizo no por la economía sino por valores republicanos, llamémoslo así, instituciones republicanas, la división de poderes, una justicia que funcione, donde las causas no prescriban porque pasó el tiempo, sino porque tienen que tener sentencia lo antes posible y no que se extiendan eternamente, y me refiero básicamente a los casos de corrupción. Y me parece que hoy vamos a ver una plaza de mayo repleta del primer sector, los más preocupados por la situación socioeconómica, así como vimos el sábado, diluida entre las noticias del fin de semana, otro acontecimiento importante, la cantidad de gente que fue a ver a Macri a la plaza de mayo el sábado 7, sin que nadie lo lleve, sin que con vocatorias, y con banderas argentinas, con el sindicato tal, el intendente tal, alguno perdido puede haber, yo creo que esto marca, hubo, un autocontrol dentro del sistema democrático, no va a ser fácil que te firmes una amnistía y la gente que salió a la calle y el 7 de diciembre se quede sentadita en su casa diciendo que barbaridad. O viceversa, que el gobierno actual tome algunas medidas drásticas orientadas a... Ya no te diría, la Argentina hasta los años 60 tuvo movilidad social ascendente, cada generación era mejor a la anterior. Y hoy nos conformamos con detener el hambre y la pobreza extrema, que hay que hacerlo porque si no la brecha se sigue, la brecha social me refiero, se sigue ensanchando. Ahora, ¿qué es lo que uno aprendió con esto? Y creo que, hay, hay que, otro, yo creo que otro gesto que hay que destacar, vos lo hiciste ayer, con la misma preocupación, mira, yo te escuchaba y me identificaba totalmente, la misa del otro día en Luján, fue un acto de civilización política, de respeto, como dijo ayer Alberto Fernández, que más que tolerancia, hay que usar la palabra respeto, porque tolerar es, no me banco a este pero miro para el otro lado, respetar es, yo pienso esto, vos pensás lo otro, y ninguno de los dos se siente dueño de la verdad. Ninguna elección otorga el monopolio de la verdad, ni el de la mentira tampoco, si vos querés alterar la verdad. Y yo creo que más que hablar de unión y paz, yo creo que habría que hablar de una comunidad hacia un destino de paz, que es lo que la Argentina, lo caracterizó de muchos años también, ser un país de paz, de atracción de inmigrantes de toda la ansiedad, de no tener conflictos políticos, no resolver como en los años 70 a balazos las internas y con muertes, bueno, eso hoy, mira, justamente Andrés Malamud escribió una nota en ese sentido en Clarín. Ahora, y fundamentalmente, aquellos que no votamos a Alberto Fernández, desearle la mejor suerte y no entrar a contarle las costillas ante el primer error, porque no podemos apostar a que al piloto del avión le vaya mal, porque estamos todos arriba del avión. Y eso habilita un periodo de tolerancia, de espera, no a la primera de cambio de decir, uy, esto se va al demonio. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Que si el nuevo presidente tiene margen para trabajar y las medidas se alejan de los dogmatismos y van a un pragmatismo, pero efectivo, porque la Argentina no puede hacer todo junto, tiene que fijar prioridades, y hoy probablemente sepamos cuál es. Bueno, tendríamos la oportunidad de hacer cosas distintas y obtener resultados diferentes, no como en la Argentina, que queremos hacer siempre lo mismo y que las cosas salgan peor. ¿Cuál puede ser un aporte desde los medios? Con esto cierro, Hugo, porque sé que me estoy extendiendo más de la cuenta en esta columna, en que evitar a los ensanchadores de la grieta. Son muy atractivos, personajes como Cristina Kirchner, como Luis de Lía, como Rabó, hay gente que tira bombas, genera títulos, todo el otro día todo el mundo los comenta, en las redes sociales se viraliza, y apostemos por los que buscan posturas más conciliadoras. Lo que piensan que hay, del 100% de la Argentina, hay dos divisiones, entre el 48% y el 41%, prácticamente el 90%, que piensan distinto, pero que están en el mismo barco, o en el mismo avión, y bueno, tiene que llegar a destino ese avión. Así que dentro de cuatro años vamos a estar hablando, ojalá, de que hayan mejorado las cosas, y no contar otra herencia más, como la que dejó Macri, o como la que dejó Cristina, que es germen de la herencia de Macri también. A la Argentina le faltan 30.000 millones de dólares por año, todos los años. Lo que se anuncia hay que mirarlo con esa óptica. Y termino acá. Gracias. 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 Gracias.